empezar el show y verlos, ya me los imagino todos en la sala, ahí formaditos. Qué bueno, la vamos a pasar muy bien. Oigan, imagínense en peligro, todos formaditos, ¿eh? También. Ustedes también. Imagínate, mija, en lo que menos piensas en agarrar el chile, me imagino. Ay, no, te entra el pánico. ¿Verdad que sí? Pues ya verás lo que le pasó a una. Vas a llevar, discúlpeme, pero él se va a llevar su camionetita, ¿eh? Es más, ¿sabes qué? Va a llegar al cielo quemando ya. Es verdad, ya por tu propio gusto, porque él solito le entró a la carrera, ¿verdad? Él agarró sus llavecitas, se subió a su camioneta y venga, mira nada más el final de terror. No es justo que se expongan así en la vida, la verdad, no es justo, es lo más valioso. Andan toreando la muerte. Claro. Oye, pero ¿por qué estos muchachos no entienden, caray? Ya saben que andar en esas carreritas es súper peligroso y muchas veces sabes que andan borrachos, ¿eh? O haciendo apuestas, pero por Dios, con la vida no se puede apostar. Mónstruos tercos estos, me atrevo a decir que qué bueno que les pasó esto para que ver si así aprenden y dejan de hacer esas payasadas. Oye, mira, si de plano se mueren por hacerlo, ¿sabes qué? Que se vayan a un mar más tranquilito. Mira nomás se fueron a meter a un monstruo. Sí, bueno, algo puede hacer uno, pero ¿sabes qué? Qué bueno que no andaba solo porque luego todo el mundo anda ocupado y se te hace fácil agarrar tus chivitas y vámonos para el monte, ¿verdad? Y nadie que te eche la mano. Y mira, si algo sale mal, por eso las mujeres nos acompañamos siempre hasta el baño. Andale. Vamos, mija. Y luego te echas agua. Siempre hay refuerzos. Le echas agua la una a la otra. Bueno, pues un grupo de amigos pasaban un rato a menos. Ya sabes con los clientes, ¿eh? Ahora, ¿cómo le paga su carita, por ejemplo, y su pelito? Si queda mal, cállate. Ah, no, ¿eh? No puedes andar jugándole ya al vivo, mijito, ¿eh? Apláquese. No se vale. Eso les pasa a los borrachitas, ¿eh? Mira, se tienen que prender las greñas para que dejen la vida loca. Son señales de Dios, chiquillas. Agarren el rollo, por favor. Eso ahí por andar de intrépido. Claro. Fíjate que un amigo se murió así con un cable. Iba en su moto, no vio el cable y ¡zas! Pasó y lo aventó. Y con el golpe de la cabeza. Acrobatas novatos, este par de desquiaserados, se pusieron a girar a bordo de una moto. Pero el acompañante es de esos que nos mareamos hasta en el carrusel y pues terminó ahí pidiendo esquina. Oye, pero qué tal el puerco este ya en calzoncito y toda la cosa para no batallar, tuvo acceso fácil. Mira este, yo creo que un empresario que fue asesinado trataron de cobrar justicia por su propia mano.